Estamos decepcionados en la palabra. Desde que asumimos, venimos pidiéndole al Gobierno Nacional que revea esta medida de haber quitado y eliminado el Fondo Compensador del Transporte del Interior del país, pidiendo explicaciones de por qué se sigue subsidiando al área metropolitana y a la Ciudad de Buenos Aires. Y el viernes pasado nos encontramos con un decreto que no solamente va en contra de este pedido nuestro, sino que aumenta mayores partidas al área metropolitana. Ahí lo que nosotros decimos, y muy fuertemente también salió el gobernador Maximiliano Cullaro ayer, a pedir que Santa Fe aporta, y aporta mucho. Nosotros no estamos pidiendo que nos devuelvan migajas y use un favor al Gobierno, sino que nosotros aportamos en impuestos a los combustibles en toda la provincia de Santa Fe, cuando cada uno de nosotros cargamos combustibles en nuestro vehículo particular, cuando un productor utiliza su vehículo, cuando los camiones que llevan y traen la carga a los puertos cargan combustible. Eso va a un fondo nacional que termina, evidentemente, subsidiando al transporte del área metropolitana y de la Ciudad de Buenos Aires. Y está a las claras que hace que un porteño, un bonaerense, hoy viaje con un costo de colectivo tres o cuatro veces menor a lo que paga un santafesino o un rosarino en su ciudad. A principio de año, hasta esta parte, 27.900 millones de pesos, y volvió cero pesos a la provincia de Santa Fe en materia de aporte al transporte. Por eso nosotros decimos que es importante dar esta discusión y que el Gobernador la está llevando adelante y en cada una de las reuniones, incluso en el marco de discusión política que se está dando ahora sobre la discusión de la ley bases y sobre el futuro pacto de mayo, que yo no sé si será de mayo o si no, si será de la bandera, estamos reclamando y poniendo sobre la mesa este tema que no hemos abandonado, más allá, por supuesto, de los reclamos administrativos que venimos haciendo. Nosotros estamos en contacto permanente con muchas provincias, en principio porque conformamos COFETRA, que es la Confederación del Transporte, ahí estamos todos los representantes de las Secretarías de Transporte de todas las provincias, pero también venimos trabajando muy fuerte en la región centro. Ustedes saben que el Gobernador Maximiliano Puyaro hoy preside esa región. Nosotros venimos trabajando en diversos temas y el transporte, te digo que estamos en contacto con el Secretario de Entre Ríos y de Córdoba permanentemente y están sufriendo lo mismo. De hecho, nosotros el último aumento de tarifa que tuvimos que hacer en el transporte interurbano fue acordado en un mismo parámetro entre Entre Ríos y Córdoba porque las dificultades son para todas las provincias excepto el área metropolitana y la Ciudad de Buenos Aires. Gracias. 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 Gracias.